Hola chicos, ya hemos vuelto después de este pequeño parón técnico, lo sentimos por este problema que hemos tenido, ya hemos reiniciado y ahora sí que debería escucharse a mi amigo Ernesto Barbecue. ¿Qué tal estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal es? Sí, buenas noches a todos. Bueno, pues aquí con muchas ganas, como ya te he comentado antes, aunque nadie nos ha oído, nos hemos dejado un poquito entre nosotros esta conversación de hacer estos últimos partidos contigo, que van a ser un honor, como todos estos años. Y a seguir con esto, Sharin, trabajando duro, pisando fuerte y nada, pues a ver este partidazo que tenemos esta noche, que decidirá, si no me equivoco, qué equipo va a la Final Cut de estos dos, ¿no? Esto aún no lo cerraría del todo, pero sí que es cierto que dejaría las cosas bastante más cercanas. Lo que sí va a ser determinante es lo que haga el equipo de Overgaming y estamos ya en la fase de Picks y Bans, así que vamos con ello en cuanto tengamos esta imagen. Bien, primer van el de Elise y el de Atrox. Vamos a ver con qué responden ahora estos equipos, porque es Ashes quien tiene la fase de Picks y Bans, ademo, 15 segundos en el marcador. Vamos a ver qué deciden banear, sabemos que están muy fuertes Ari, Fizz, quizá también. Vemos ese Lee Sin muy baneado, Corki, muy poderoso ahora mismo. Y seguramente veamos ese ban de Ari para el equipo de 34. Ahí está el ban de Kyle, directamente enfocado a Nainiwa. ¿Crees que vemos ese ban de Twisted Fate? Pues podría ser perfectamente, ya sabemos que Nainiwa ha jugado muy bien este personaje. También tengo que decir que me he quedado fuera de la pantalla de Picks y Bans, porque bueno, tenéis con todo este rollo, no he podido entrar en la partida, pero lo estoy viendo a través del streaming, así que… Ah, bueno, mira, yo te los narro, si no, pero disculpa. Muchas gracias, Shavin. Hay un poquito aquí de caos. Los bans de momento son Elise, Kyle, Atrox y Lissandra. Último ban ahora para el equipo de Ashes. Vamos a ver qué deciden quitar. Algún ban quizá enfocado a un jugador en concreto del equipo de 34 United. Vamos a ver. El ban de Harban cuarto y esta ban bastante estándar. Campeón muy potente en la jungla. Y se le vio mucho en manos de Virtual, sobre todo en la LCS de aquella temporada de primavera. Es cierto, esa temporada que además casteamos también juntos, Barbe. ¿Cuántas cosas han sido ya? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Y bueno, tenemos ese último ban ahora del equipo de 34 United. Un poco confuso el tag de over de Froce. A ver si lo cambia ya porque me hace que no sé que es overgaming, pero no. Y vamos a ver porque está abierta esa Ari también. Así que vamos a ver el último ban. ¿Cuál va a ser? Está andando bastante. Ahí está el ban de Zed. Ari está abierta. Y vamos a ver si la first pickea el equipo de Ashes. Porque la verdad es que es un campeón que ahora mismo Barbe está muy fuerte. Y Shen, que también quedó abierto, parece que va a ser el candidato a first pick. Ahí está Instalock. ¿Crees que veremos a esa Ari piqueada ahora? ¿Se la van a dejar también junto a Shen al equipo de Ashes? Pues ya veremos. Por ahora el equipo de Ashes tiene este Shen, como ya has comentado, Darinferno, que lo ha usado muchísimas veces en la temporada anterior. Y creo que en esta no se lo hayan dejado demasiadas veces. Pero bueno, que casi siempre que está abierto lo vemos en sus manos. Y podríamos ver más picks especializados para estos Ashes. Todavía queda Zack y quedan muchas cosas. Y coméntame si ves algún pick porque yo todavía no veo nada. Pues de momento han seleccionado a Lee Sin y Ari. Estos dos picks serían los siguientes. La verdad que bueno, dos picks tremendamente podentes en el meta actual. Y bloqueados. Ahí está. Así que Lee Sin y Ari en respuesta a ese first pick de Shen. Vamos a ver qué piquea ahora el equipo de Ashes. Tienen algunas opciones abiertas todavía. Malfite sí ha abierto si lo quisieran coger quizás. Tenemos alguno. Bueno, Corki. Barbe, no hemos hablado de él, pero Corki no está piqueado todavía. Curioso. Ahí está. Ahí está ese Corki. Ya tardaba, como tú has dicho, y pick un pick muy muy fuerte últimamente. Sobre todo antes de este nerfeo de la Trinidad, que más bien, que más que merecido. Y Ari y Lee Sin. Ari, pues ahora mismo también se ve muchísimo. Lo estábamos comentando el otro día, que los Wolves ya se ve prácticamente en todas las partidas. Siendo esta baneada. Y hay jugadores muy muy potentes con ella. De hecho, Nightly War se vea muy muy bien, de sus personajes preferidos y más jugados. Y por otra parte, Lee Sin. Un jungler que, bueno, sabemos que tiene mucha movilidad, muy fuerte. También podría jugarse en el top como split pushers. Pero yo creo que en este caso se va a ver de jungla. Bueno, ya veremos con qué nos sorprende el 34 United. Vamos a ver, Barbe, porque de momento Ashes parece que escoge Wukong y Corki. No va a ser Vai finalmente. Así que Vai en la jungla probablemente y ese Corki. Y parece que en respuesta podemos ver a Jax. Jax, que después de ese bufo al Trinity, está volviendo al meta con fuerza también. Ya sabemos que todos los personajes que utilizan Trinidad están volviendo con muchísima fuerza al juego actualmente. Con esos bufos que ha recibido en este parche. Uno de los objetos claves, sin duda, en el juego actualmente. Vamos a ver si finalmente bloquean ese Jax, que se enfrentará probablemente a Shen en la top lane. Esa Vai jungla también que vemos prácticamente en todas las partidas últimamente. La cosa está entre Vai y Lee Sin, como esos junglas tan populares, entre algunos más que se sitúa la cosa. Pero ahora mismo están muy fuertes. Vamos a ver con qué responden también a parte de ese Jax. Ahí está, parece que voy a ser Sivir. Esto sí que sería curioso, realmente. Quizá una de Carly completamente fuera, que no vemos desde hace muchísimo tiempo, Barbe. Y esta han bloqueado Sivir y Jax. ¿Qué te parece esta Sivir de Adry, Barbe? Pues Sivir es un personaje que según la setup que tenga el enemigo, la que tengas tú, puede ser... Es muy circunstancial, eso seguro, ¿vale? Porque es un personaje que no se ve demasiado y está claro el por qué. Es un personaje que se puede evitar mucho el daño, que realmente se tiene que exponer muchísimo, tiene muy poco rango. Y tampoco es tan compensado el daño que puede llegar a hacer con lo poco que aguanta este personaje y lo poco que pega de cerca, quiero decir. Y bueno, vamos a verlo porque realmente es bastante bueno contra Korki. Reduce bastante el daño. Esa Q muy, muy importante de reducir. Y también sería muy buena contrasona, con lo cual no se quedaría en ningún momento con... Y Barbe, tenemos también el pick de Fizz para responder a esa Ari. Ahora mismo, ya sabes, esos dos son los picks quizá más potentes en el medio. Bueno, de los más potentes, tenemos Orianna también, Zed, pero desde luego Fizz y Ari se está viendo muchísimo. Podríamos ver quizá esa Lulu de support. Y Barbe, ¿crees que será capaz Adry de con ese escudo de Sivir evitar todo lo que se le viene encima? Porque es clave quizá evitar ese pescado, esa ulti de Vay, ese town de Shen con el escudo. Si lo consigue hacer bien, Adry puede marcarse en muchos plays con este escudo. La cuestión es, ¿podrá superar el gran daño de esa línea clásica, de esa línea de Korki-sona que tanto veíamos antes? Sí, desde luego, además, se está repitiendo últimamente más. Yo creo que Adry lo va a tener difícil en línea, porque en línea puede ser bastante fácil predecir la Q de Korki, según lo bien que lo haga Dracor. Pero si lo hace bien contra el Fizz y se plantea bien lo del escudo y tal, puede hacer muchas plays, como ya has comentado. Y aparte, Fizz contra Adry, yo creo que no es el mejor matchup para Fizz. Es de los pocos héroes que puede outplayear a Fizz y hacerle muchísimo daño. Y ya veremos qué tal lo hace Nainigua, porque, bueno, Fast Dragon nos ha sorprendido mucho ya en las últimas partidas, haciendo de carrito con un poquito de jorobado, ¿no? Ya que estará el chaval con tanto peso que ha tenido detrás. Y si lo hace bien Fast Dragon le puede plantear problemas, pero si lo hace bien Nainigua le puede outplayear muchísimo a Fizz. Vamos a ver, Nainigua con esa Adry, que sabemos que es un campeón que él ya jugaba antes de que esta Adry se pusiera tantísimo de moda. Vamos a ver si le da resultados en este partido contra ese Fizz. Tenemos en el top SSEN contra Jax. Vamos a ver cómo termina esto. Así que, chicos, hacemos una breve pausa antes de empezar este partido. No os vayáis. Último castillo de División 2 en el que os acompañaré, chicos. Así que espero que lo disfrutéis. Este y dos partidos que nos quedan volvemos en un momentito. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, chicos, bienvenidos a este partido entre el equipo de Ases y el equipo de 34 United. Último partido, chicos. Finaliza aquí mi etapa en la LVP, pero vamos a lo que vamos con los tres partidazos. Un placer que estéis aquí con nosotros. Recordad, compartid el streaming con vuestros amigos. Vamos a intentar romper esas cifras como despedida. Vamos a llevarnos un buen recuerdo de esta etapa. Y tenemos al equipo de Ases invadiendo esa jungla. Bastante ofensivos ahora mismo. Aunque parece que Shen se dirige hacia otra dirección, ese Dark Inferno. Que veremos a ver si deciden hacer ese swap de líneas. O, en cambio, vemos ese dos contra dos. Sabemos que Kori con esa trinidad está muy, muy fuerte. Y vamos a ver cómo responde esa cifra. Le están invadiendo ahora mismo el rojo enemigo. Y parece que va a ejecutar el mismo movimiento el equipo de Ases. Así que vamos a ver hacia dónde se mueven. Ahí está con ese guard. Los están viendo. Así que saben perfectamente dónde se encuentran sus enemigos. Por ahora muy agresivos ambos equipos, ¿eh? Sí, de verdad. Perdona, Barbe, que no te dejaba hablar ni un momento. Pero me he quedado aquí. Me he quedado loco, Barbe. Discúlpame. Te has emocionado, te has emocionado. Sí, sí, me he emocionado. Bueno, Barbe, ¿qué te parece? Esto lo estamos viendo bastante, este intercambio de Reds. Últimamente, en la división de Honor. Yo creo que la clave va a ser... ¿Qué esperas de esta Sivir, Ariel? ¿Crees que puede funcionar este pick tan arriesgado ahora mismo? ¿Cuánto hace que no veamos una Sivir? Pues, la verdad es que muchísimo ya. Yo creo que la temporada pasada no se vio a Sivir. Y en la LCS, desde luego, se vio creo que una vez en América o a saber. Y bueno, pues a saber. Yo creo que la Sivir puede funcionar, pero que es muy circunstancial, como antes he dicho. Y para buffar al Jax y a ella misma y protegerse de los chitos va a estar bien. Pero no sé si es lo suficiente teniendo los monstruos que tienen delante. Y por cierto, están viendo cómo se hace el rojo el equipo de 34 y United, pero aún así no van a poder hacer nada. Está subiendo Shen. No sé si quiere intentar algún tipo de agresión. Desde luego, no sería muy prudente jugar al Quimferno. Que va por Virtual. Se va a lanzar. Tiene el rojo. Cuidado, porque puede hacerle avanzado daño. Ahí está esa Eza. Raventiendo el Snivel 2. Llega Frost también. Se va a dar la vuelta. Y ¡Ku! Le va a pillar. Lo ralentiza con ese rojo. O el juego por Quimferno. Lo puede pagar muy caro. Flash ya. Mete la Q. Virtual va a tener la Q en breve. Vamos a ver. Y no se lanza Dark Inferno ahí. Se tiene que tirar para atrás. Mucho cuidado. No gastó Flash. Y... ¿Feroce? Sí. Ha habido un pequeño... La verdad es que no hubieran podido conseguir el kill. Pero bueno. Por suerte para Dark Inferno se ha podido salvar. Eso sí. Forzado a tirar Recol. Y además ya está farmeando Sivir libremente. Así que Shen va a perder algunos creeps. Aunque de momento Jax solamente tiene uno. Y bueno. De momento Virtual. Cogiendo después ese azul. Vemos como el Red está limpio también. Y ese Jax en la top lane. Vamos a ver qué tal lidia con este 2 contra 1. De momento no ha conseguido gran cosa. Así que Shen tampoco ha perdido tanto. Así que bueno. De momento ha posado Carries. Free Farm. Barbe. Sivir o Corki. ¿Quién te da más miedo con ítems? Vio Corki. Sí, no. El Corki... ¿Lo he dudado durante? No. No lo he dudado. Ha sido Corki todo el tiempo. Cuando tenemos ya este... Este pause. Y yo creo que... ¡De rigor! El pause de rigor. Cómo no. Cómo no. Me encanta. Ha sido bastante worth it. Yo creo esta jugada. Exceptuando porque ha gustado Flash Inferno. Si solo hubiera gastado uno de los dos. Hubiera estado mejor. Pero bueno. Ahora ya jugando agresivamente. Ha perdido bastantes minions ya el Shen. La Siv está muy cómoda. Y en el momento en el que se ponga a farmear. Puede recibir muchísimo daño. Es más. Virtual está ahí ya. Como ha señalado Dark Inferno. Y bueno. Pues esto puede ser peligroso para él. Que no va a poder ni siquiera farmear debajo de torre. Sí. La verdad es que... Es bastante peligroso. Sin duda. Sin duda alguna. Pero bueno. En principio ha sido una pequeña pausa. Parece que es un jugador que tiene un poquito de lag. Pero enseguida volvemos. No os preocupéis. Y la verdad es que... Barbe. Teniendo en cuenta que Shen... Realmente no ha perdido tanto comparándolo con Jax. Esa Lulu ahora mismo sin Flash ni Ignite. En caso de que el jungla baje para ahí. Quizá le da un poco de problema. Si Dark Inferno puede meter un buen Flash más Town. ¿Crees que puede ser el escenario que veamos ahora? Pues podría ser perfectamente. Porque Dark Inferno todavía tiene Ignite y todo. Así que lo único que tiene que hacer es esperar un poquito. A tener un poco más de nivel y confianza. Y desde luego Bai es muy buen cliente para gankear a personajes sin Flash. Porque la Q te va a meter sí o sí. Sobre todo si entra un Town primero. Tenemos resumen de la partida. Ya está. Tenemos un pause por aquí. Así que volvemos al juego. Así que vamos a... Sí, efectivamente. Como has comentado, Sharin, perdona. Puede ser muy peligroso para Lulu si se expone demasiado. Pues vamos a ver. De momento está ese Lee Sin metiéndose en la jungla de Bai. Hemos visto cómo Virtual se dirige hacia la línea en el medio. Y ojo porque ese Fizz está demasiado adelantado. Ojo porque Lee Sin mantiene por detrás. A ver si puede meter esa Q. Va a esperarse a la Q primero de Fast Dragon. Va a seguir estirándose entre los minions para esquivar esa Q de Lee Sin. Vamos a ver. La mete. Ahí está. Y claro, fuerza al Barrier. Ahí está el Charm también en el medio. Va a ser suficiente daño porque se les va la cámara. Pero parece que no consigue el kill. Es ahora quien llega. Va y al medio. Nainiwa está en problemas. Pero se va a tirar para atrás porque Virtual sigue cubriéndole. Cuidado el daño ahí. Encima de Nainiwa que se consigue curar con la pasiva. Recupera algo de vida. Y vemos cómo Virtual continúa en el medio todavía apoyando a un Zastra. Perdona a Nainiwa. Pero Zastra tiene demasiada vida. Y de momento Shen continúa con cero de CS ahora mismo. Así que no ha podido farmear nada de nada a Dark Inferno. Quizá voy a coger algunos minions ahora bajo la torre. Pero de momento la cosa está muy buena de ojo. Porque en el medio tenemos acción. Encima Nainiwa que tiene que salir corriendo. Han forzado ese flash. Ya no lo tiene disponible. Así que mucha acción de los jungles ahora mismo en la midlane. Y bueno, ambos medios gastando algunas summoners ya, Barber. Ese fastdown que está jugando sin flash. Como es la habitual Will and Feet de Barrier Ignite. Barrier que le ha venido muy, muy bien. Y Barber, como va de carry, ¿crees que veremos esa trinidad en civil también? Bueno, hubo un jugador español que ya estaba haciendo trinidad con todos los personajes. Y podría ser, no sé. Igual está, yo creo que está bastante derroto el objeto ahora mismo. Y que puede servir perfectamente para el 90% de los ADs. No sé si en civil porque la verdad es que no lo he visto. Pero puede servir perfectamente. Y ojo porque ese escenario está pasando, está pasando porque Darkinferno... No, se ha asomado ahí. Demasiado quizás Astra se va a tirar para atrás. Inferno tiene todavía el flash y el town disponible. Si quizás saben que Froze no lo tiene. Quizás están esperando algún countergank y por eso no se están lanzando. Pero cuidado porque si Froze se pone demasiado, aún no tiene ese flash. Y ahí está Darkinferno que sigue golpeando. No se quiere lanzar. Tienen miedo de que Lysine esté por ahí probablemente, Barber. Y por eso no vemos la agresión, quizás. Desde luego porque no tienen wars y podría ser muy peligroso. Desde luego la línea entre 4 United no está jugando para nada defensivo. Así que podría estar perfectamente ahí el Lysine. Y tampoco se hace mucha falta. Madre mía, el daño que está haciendo civil ahí con... Hace muchísimo daño a Zastra que se va a haber forzado a baquear prácticamente. Y seguramente sí, estaban pensando que estaban baiteando. Porque estaban demasiado adelantados sin tener flash Lulu. Así que no se han decidido a lanzarse con el town. Han preferido jugar de manera segura. Normal, sin tener visión también que hagan esto. Y parece que Lysine se aproxima de nuevo a la línea del medio. Vamos a ver si esta vez consiguen algún gang satisfactorio. Se va a meter con esa WD y vamos a ver si fast draw. No, se esquiva con ese trickster. Esa Q de Lysine. Muy fácil para Fizz esquivar ese tipo de skillshots con el salto. Mientras que vemos en la bolden de nuevo. ¡Ojo! Porque el town bajo torre aquí de Adryl. Arquifero haciendo mucho daño. Ahí está. Se tiene que escapar Adryl. Cuidado porque recibe demasiado daño ahí. Pero bueno, no hay peligro. No tiene que gastar ni flash ni barrier. Y Bai que vuelve otra vez a esa bolden. Mientras que en el medio Fizz se pega con Nainiwa. Bai está otra vez por aquí. Se va a mostrar directamente sin ningún tipo de vergüenza. Ahí está. Va a ayudar un poquito a Dark Inferno a depushear esa línea. Mientras que todavía Lysine sigue sin conseguir nada en ninguna línea. Y tampoco parece que Sastre esté consiguiendo nada determinante en esta bolden. Dark Inferno a nivel 5 ya. Y parece que Lysine se aproxima a la línea del top. Pero inútilmente porque le han visto con este ward. Así que simplemente Virtual se va a dedicar a depushear la línea. Así que mismo escenario para ambos equipos en las partes opuestas del mapa. Mientras que vemos la ulti en medio con Nainiwa. Porque está en peligro. Dive la torre Fast Dragon. Se va a meter demasiado daño. First Blood para Fizz. Y encima se salva. Así que perfecto Fast Dragon. Alcanzó ese nivel 6 antes que Nainiwa. Que era todavía nivel 5. Así que en cuanto subo nivel 6. El pescadito en el medio. Y ahí está el kill First Blood para Fast Dragon. Y ojo porque Fizz hace mucho Snowball. Así que esto puede ser muy peligroso ya. Ventaja de farm y un kill para este Fizz. Después de ese life esquivando todo el daño de la torre. Y ojo porque en el bot veamos ahí también como van a parar el recall. Pero se van a escapar finalmente. Y Jax que continúa farmeando en esa top lane. Algunos problemas. Parece que con la ayuda de Virtual se salva un poquito. Vamos a ver ese Fizz con el primer back que se compra. Pues sí. La verdad es que sí. Además resulta que ha sido beneficioso para Fizz en este caso. Que Lee Sin se plantara tanto por en medio. Porque se ha llevado bastante experiencia de Nainiwa. Y no ha llegado a subir a nivel 6 como ya has comentado tú. Y nada más a subir a nivel 6. Fast Dragon se lo ha jugado. De hecho si da el pes bien. Si no pues no lo mato. Evidentemente ha dado. Y muy bien lo ha hecho. Porque finalmente se ha llevado ese kill. Así que lleva ventaja como te has comentado. Nainiwa pues acaba de subir a nivel 6. A ver si puede aprovecharlo. Porque si no como tú bien dices. Ese personaje que tanto Snowball tiene. Fizz puede darle muchos problemas. Vemos como Shen se dispone a hacer cambio de líneas ahora mismo. Está ahí Sivir también. Así que están enviando a Shen arriba. Aunque todavía Corki está por ahí. Quizá quieren tirar la torre antes de cambiar estas líneas. Ahí está. Y ojo porque cuidado. Uf el daño que recibe Adri ahí. En el pokeo de Sona y de Corki. Altísimo. Está llegando Shen. Creo que no tiene ningún ward. Así que no le han visto entrar. Y un Town puede ser crucial. Está encolpándose Lee Sin. También ahí está. Adri que se esquiva el cohete. No saben que Iferno está ahí. Sí que va a lanzarse Jacks. Llega virtual también. Ojo el daño de Dorit. Perfecto el crescendo. Ahí está el Town. Demasiado tarde. Llega a Fruzzi también por detrás. Demasiado daño. Ahí está W. En el medio hay fiestas. También Zastra diría. Demasiado fuerte. En el top continúa la acción. Porque Lee Sin se va a tirar. Y cae abajo torre. Y aún el arquífero aguanta todavía. Virtual se escapa. Como si no pasara nada. Es Bruce Lee. ¿Quién consigue este kill? En el medio parece que se despeja un poco la situación. Pero en el top sigue chiseando el arquífero. Ahí está el Town. Pero falla. Y flasea. Y una E de resulón ahí de Virtual. Que no impacte en el cenado. Pero se escapa finalmente. Así que es el equipo de 34. Quien sale ganando entre comillas con ese dive. Aunque en el medio. Ese overestend. Les ha salido un poquito caro a Ases. Y ha acabado muriendo Zastra. Con ese dive tan poco satisfactorio. Aún la Inigua. Que ahora sí Barbe ya tenía ulti. Pues sí. Desde luego se ha salvado. Y se ha llevado ese kill en medio. Muy inteligente también. La verdad es que la Inigua está mostrando mucho nivel. Y esos 34 United en general. También lo están haciendo. Están jugando muy bien este partido. Ya van 1-3. Aunque aún así van perdiendo en oro. Fue esa torre que han conseguido derribar en top. Que les ha costado un par de kills. Así que de nuevo. La partida. Yo creo que descansa en las manos de Fast Dragon. Con ese Fizz. Que si llega a hacer buenas jugadas. Pues puede cambiar la partida. Pero si no. Sabemos que bueno. En Virtual está jugando perfecto. Y en Inigua también. De momento muy muy fuerte. Es en Inigua. Pero de momento es Fizz. Que ya ventaja. Ya doble Doran. A punto de tener ese brillo. Y corto con el botón. Porque hay alguno aquí en el tipo de iniciación. De este Jax. Que ya es nivel 6. Ha llegado al nivel mágico. Y madre mía. De ello viene haciendo a Corki. Ojo de Orin. Que se expone demasiado contra ese Virtual. Está a punto de morir. A ver. Uy. Falla la Q. Pero no importa. Porque llega Inigua. Y coge ese kill ricamente. Está viendo ulti de Shen. Está en peligro. Y le salva justamente ese Shen. Mientras que el cohete. Acaba con la vida de Jax. Overextend. De Gob. Ahí que acaba muriendo. No contaba con la astucia de ese Shen. Y parece que van a aprovechar para la top lane. Quizá adelantar. Intentar tirar esta torre. Mientras que esto podría ser un dragón. Muy fácil para el equipo de Ashes. Pues sí. Esto tiene que ser el dragón. Porque si no le va a jugar a Sari bastante mal. Desde luego además. La Civit puede pushear muy fácilmente con su ulti. Todavía no lo ha utilizado. Pero bueno. Porque no lo hace falta. Pero quizá pusheen con la ulti. Y eso es el de problemas. Mientras que... ¡Oh! ¡Guau! ¡El Steel! ¡Perfecto! ¡Guau! Es el Isid con la Q. Robándole el dragón. ¡En la puta cara! Y al equipo. De madre mía. Al equipo 34. Se lo ha tirado en la cara. Sin vergüenza alguna. Madre mía. Este virtual con la Q ahí. Se lo lleva ese spamí. ¡Oh la la! ¡Oh la la! Mejido el dragón. Increíble ese virtual. Cómo se lo ha quitado en el Semble. Y madre mía. Porque esta partida está. Que se sale aún así la ventaja de oro. Con este dragón más todavía. Para el equipo de 34 United. Así que perfecta jugada de virtual. Que se la está marcando. Nine Nguyen 2 a 1. Ya remontando un poquito. Ese medio. A pesar de que Fisk todavía tiene mucha ventaja. Un brillo. Una vara explosiva también. Y a punto de acabar ya. Esa capa de fuego solar. Ese Shen. Así que cuidado. Y parece que Jax va a por esa hoja de re arruinado. En lugar de Trinidad. Que quizás haga más adelante. Sí, desde luego la Trinidad será lo siguiente. Normalmente se hace enojar el re arruinado. Por si acaso se enfrentan a un tanque como Shen. Que se hace muchísima vida. Bueno, jugadón de virtual. Hay que comentarlo. Esa que ha robado el dragón. Ya ha logrado que la jugada no solo sea. No solo no sea empate. Sino que además ha sido muy beneficiosa para 34 United. Aún así Ases está muy cerca de que el marcador esté empate. Pero vamos, está jugada muy buena para los franceses. Perdón. Para 34 United. Aún así para virtual. Y los franceses lo han hecho perfecto. Ola la, como tú vienes comentando. Ola la, se me un chegui. Bueno, de momento, ojo, porque está Nainiwa en la línea del medio. Ya casi tiene su ultimate. Poquita cosa. Ojo, porque Jack salta aquí con la ayuda de su compañero. Está llegando esa Lulu. Crescendo perfecto de Jorin. Se da la vuelta, Korki. Estoy correcto. Pero yo más con ese denormizar de Lulu. Hay clase gigante. Ojo, el daño de Korki. Tira Valkyrie encima. Y no, no va a morir. Jack se queda muy poquita vida. Esa Lulu con la ultimate dejándole muy a salvo. Muy justo también. Ahí se llega a estar. Ojo, porque llega virtual a ver si puede pasar la escoba. Se va a incorporar. Ojo, está Zalastro también. No sé si va a querer meterse. Va a fallar la Q. Y ahora sí que parece que va a dejar de chasear. Pero estaba llegando Nainiwa por detrás con la ultimate. No se va a comer la de Bai. Vamos a ver si pueda morir. Ojo, que se come ese Tauniori. Finalmente, Nainiwa se tira la ultimate. Va a ser un kill. Pueden ser dos. La Q, el patadón. Pero la parta para donde no era. Porque venía Fizz también. Se va a lanzar con esa. Vamos a ver. El pescatore se lo esquiva. Y esa es el turno de Nainiwa. Porque le tira el Tauniori. Le da buen favor. Y KO. La barrio justo a tiempo. Le queda un toque de vida. Vamos a ver si puede seguir cheseando. Y se escapa finalmente de la Q de Nainiwa. En el último momento. Y cuidado porque Lee Sin no ha tenido bastante. Se lanza con la W. Falla la Q. Ahora es el turno del equipo. De ases que se va a dar la vuelta. Nainiwa quiere más fiesta todavía. Tienen ese war ahí. Vamos a ver si Virtus atreve a meterse. Vaya que sí. Porque Frost está apoyando también. Va a entrar por detrás. Fast Dragon está perdido. Se da la vuelta. Va a poner Nainiwa. La ulti de Sen. Pero no sale porque explota. Igualmente acaba muriendo. Dracor se mete también. Y parece que te acaba ya. Shutdown. Que se lleva Bye. Y es el turno de Adri. Quien baja ahora mismo a la botlane. Con la ulti puesta. Vamos a ver. Hay que salir corriendo de aquí. Dracor debería tirar esa alquilada antes posible. Lee Sin viene corriendo. Ahí está. Lo va a marcar. Le va a tirar esa alquilada. Falla la Q en el último momento. Y va a morir. Frost a manos de Zastra. Ojo porque da igual. Se pega también con esa pasiva. Yorin que es ir corporal de su equipo. Adri flashea. Y se la lleva. Doble kill el barrier. Pero flashea a Yorin. Se la lleva también. Todavía sigo. Esteli Sin. Está llegando a Shen. Y parece que puede acabar esta acción. Por fin. Virtuor se va a meter bajo torre. Parece que no. Y ahora sí parece que está a salvo. Porque ha visto que llevaba a Shen. Y tiene que separarse de esta teamfight. Sin tregua a Barbecue. Pues sí. Desde luego. Esta teamfight en la cual ha estado por el menos gritando durante un minuto y medio. Y ha empezado con todos los jugadores involucrados. Desde luego. Ha estado desde Jax. Que ha estado a punto. Bueno. Que se ha escapado y no ha muerto. Y luego finalmente han ido llegando cada uno de los miembros a esta jugada. Ha estado muy bien por parte de 34 United. Haciendo muchísimo acoso. Y luego finalmente. Shen. Que también está involucrado. Aunque no lo hemos visto. Estaba protegiendo al Fizz. Y si lo hubiera protegido un poquito antes. Hubiera llegado. Y hubiera cambiado muchísimo el significado de la teamfight. Que ha salido muy bien para el equipo de 34 United. Pues perfectamente para este equipo de 34. Ese Jax. Que ahora lleva ese doble libro de AP. Quizáamos ese extra. Y ojo porque es Jax. Y puede estar en problemas ahora. Se come el pescatón. Lo flashea en el último momento. Y se escapa con el señor del palo. Está llegando también Virtual por ahí. Y es Shen quien está en la botlane. Farmeando ahora mismo con esa capa de fuego solar. Ni botas ni nada. Que eso no mata. Y hay acción aquí. Cuidado porque Lee Sin se va a encontrar con Fastramanet. Está otra vez encrechendo. Perfecto Jorin. ¡Wow! El daño encima de Virtual. Este Korki. ¿Qué le pasa? Que está camino a su trinidad. Se puede hacer una doble kill. Efectivamente el misil en la boca. Mira cómo explota el misilito. ¡Wow! ¡Wow! Ahí está. Y eso que aún no tiene su trinidad. Solamente con un bacteriófago y un par de Dorans. El burst ya es brutal. Un 3 a 2 para Korki. Y esto va a aprovecharlo el equipo de 34 para tirar esa botlane. Y cuidado porque Fastragon ha intentado ayudar a su equipo. Finalmente está llegando Nainiwa con esa ultimate disponible. Así que tienen que escapar. Y cuidado porque puede que Nainiwa pase alguna escoba por aquí. A ver si se atreva a meterse. Jorin tiene el blue también. No se va a meter. Y ahora en el bot tienen que ir a defender. Porque parece que no se detiene este push del equipo 34 United. Está aquí puseando a fuego. Saben que solo está siempre para protegerlo. Y la verdad es que está bastante bajo de niveles. Está al mismo nivel que la de Karrie. Con lo cual... Bueno, vamos a este town. Cuidado aquí con este town ahí porque está llegando. ¡Va! Y también a ver si puede matar a Froze. Se van a ver Adry que tira esa ultimate. Y Zastra que no tiene ulti. Va a dejar que se escapen. Tampoco esa ulti de Sibir no es la que tiene el mayor de los cooldowns. Bueno, se está tirando para atrás un poquito. Y ojo, Barbe, porque la partida... Ventaja de oro para el equipo de 34. Pero la cosa todavía está en el aire. Ese Korki se está poniendo muy gincho. Y Barbe, a mí me daría mucho miedo porque Mickey Mouse no está para bromas en este parche. Sí, desde luego está muy correcto Mickey Mouse en este parche. Muy bueno y su vehículo es aún mejor. Así que pegadito con ello. Y bueno, pues la verdad es que Draco ya tiene ese brillo. En esta última pelea ha sido muy muy determinante también. Porque una doble kill para Korki y unos 500 teoros muy frescos. Los cuales podrían haber evitado realmente el equipo de 34 de United que se la han jugado bastante. Y aún así, bueno, pues lleva bastante ventaja. Son ventaja virtual como recordamos. Dos torres para ellos. Pero este dragón puede equivaler las cosas. Hay que pararlas un poquillo. Sí, estarán que hacemos este Drake. Y debería ser muy fácil. A no ser que Virtual se marque otra como la de antes. Tiene Ward. Así que esto es un poco peligroso. Virtual está rondando. Quiere robarlo. Sabe que puede. Está llegando Darkifeno por detrás. Mete Saku. A ver si en esto el equipo se une también. Darkifeno que pasa paseando. Ahí se van a llevar el Drake finalmente. Aunque ha sido Fizz quien ha dado el último golpe. Y parece que quiere encargar esta pelea del equipo de 34 de United. Vamos a ver. Saku sí consigue meterla. Avanzarse con esa W. Pero ve que hay demasiada people. Y dice yo. Me piro de aquí. Vamos a ver si van a por este Yorin. Y ojalá y Saku encima de Dracor. No. Un minion valiente se pone en medio. No sin mi amo. Consiguen hacerse ese Drake bastante free. Y empatan un poquito más la partida. Aunque la diferencia ahora sigue estando en un K aproximadamente. Insisto, Arbe, que la cosa todavía está en el aire. Ahora es un 4 contra 5. La última. Vale, encima de Froze. Vamos a ver. ¡Y qué! ¡Oh, patadón de Lee Sin! ¡Se dan Zayax! ¡Perfecto el crescendo! Y también, madre mía, el daño de Fast Dragon. Lo que quita el pescatore. Ulti de Froze un poco tarde, pero explota a manos de Dracor. Dos kills ahí para el equipo de Ashes. Y un poquito ahí de cuestionable decisión de Nainiwa, que no estaba con ellos. Se expuso demasiado feroce. Y Vay no dudó en tirar esa ultimate. Esto debería ser torre de bot para ellos, a pesar de la buena ulti de Virtual. Desde luego, Elorin se está marcando unas ultis perfectas en general. Cuidado que puede haber pelea aquí, que hay mucho daño. Vamos a ver, porque... Bueno, no, a la torre le queda un golpe. ¿Quieren encargar esto? Son cuatro, son tres contra cinco, de hecho. Así que no sé yo si les interesa a Nainiwa. Siguen persiguiendo. Elorin no tiene mucho maná. ¡Se va a dar la vuelta al Flash Mastown, pero failea miserablemente! Vamos a ver si quieren seguir todavía con esto, porque están muy low el resto del equipo. Virtual dice, tú a mí me vas a hacer Flash Mastown. 20 pajajes te reviento yo. Ahí está, se va a tener que escapar finalmente. Nainiwa tiene ulti y sed de sangre también. Se va a atrever a meterse. Puede ser que le queden... Ahí está, se va a meter con la ulti para escapar. Finalmente se lleva el kill. ¡Adri! Ahí está Nainiwa con Estonia, pero... Oh, no, 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 por favor. Se va a escapar con el Flash. Que va, que no, que le hay otro kill a Corki. Overextend muy cuestionable del equipo de 34, de nuevo Barbecue. Y estos son dos kills más para Corki. Y cuidado, porque cuando tenga esa trinidad, rico, rico lo que va a pasar aquí. Sí, desde luego. Yo creo que la tendrá ya con ese dragón, torre y las kills que se ha llevado. También está aquí Gob pusheando todo lo que pueda, torre de medio, que yo creo que se la va a llevar. Mira, realmente, Jax no está para bromas. Si tuviera un arma real ya sería más problema. Y bueno, pues... ¡Abi! ¡Abi! ¡Ay, cómo va a deliviar el ruido ese, cómo me gusta! Bueno, y... Sí, también, me encanta. Bueno, ahí está. Vamos a ver qué tal esto. Y si tiran a esa torre del bot, van a ganar bastante control del mapa. Con lo cual puede que compensen esas kills que han sufrido. Así que, ojo, porque Jax se está metiendo por detrás. Este muchacho no tiene miedo de nada, Gob. Con esa ya, ese sable de... Pistola Extech, perdón. Así que, algo que veíamos en Jax también bastante a menudo en el pasado, sobre todo. Eh, Korki, que no debe tener ya demasiado oro que le falte para su trinidad. Seguramente ya en un bug más ya la consiga. Y bueno, hablando de objetos barbecue, tenemos ese feat que va camino del Zonya. Ya hemos visto cómo Nightingale lo utilizaba en la anterior teamfight. Le ha venido... Ha retrasado un poquito su muerte, quizá. Y ojo, porque se el tira a Fasnabon en medio. ¡A por Froze! ¡Le tira el pescado! ¡Bueno, es lipeado! ¡Nham, nham, nham! ¡Se queda un toque de vida, Froze! ¡Llega Sen con Ultimate también! Vamos a ver si Gob acaba escapando. ¡Tira el lipe! ¡Y pam! ¡Uno, pam! ¡Dos! Que se va a llevar este pescadito junto a Korki. Va a tener que flashear a la... Está llegando Nightingale por detrás. Virtual que dice yo, ahí no me meto ni ya un que me paguen. Sí que se va a meter en medio de cinco. Tira el flash, el ward hop ahí. Y va a poder escapar después de usar esa Ultimate. Otra Q más encima de Jorin. Que se va marcado por Lee Singa. Y ojo, porque está llegando Zastra. No tienen problemas con esa gente tan malvada. Y se van a tirar para atrás. Y hablando de Bulls, Barber, tenemos esa sanguinaria en una Sivir. Que de momento va 3-1. Pero no vamos a... No creo que pueda acabar con ese 6-2 que tiene ahora mismo Korki. Cuidado con ese... Trinidad, ¿eh? Trinidad que se va a hacer esa Sivir. Sí, sí, sí. Como has comentado antes. Vaya que sí. Le va a venir muy bien porque además no había caído en que... Sinergiza muy bien con su pasiva. Con lo cual va a ser perfecto para esa Sivir para que corra como una endemonia. En favor de Ulises voy a decir que desde el momento que ha picado Sivir. No para de decir que va a hacerse Trinidad. Así que como lo veo tan sonriente, voy a darle el mérito que merece. Efectivamente se ha hecho Trinity. Bueno, ¿y quién no? Están bien como está. Trinity correctum alea acta esto. Es el dicho del juego ahora. Está muy correcta esta Trinidad. Y parece que Korki ahora puede que vaya... Bueno, tiene un pico ahí con ese cero vampírico. Quizá vaya por últimas palabras, Barber, que crees que se va a buildear. Es lo más... Podría ser perfectamente. O un film infinito también podría caber en la ecuación. Y bueno, pues... En general hay que decir que 34 United lo está controlando todo hasta que se vuelven locos. Es decir, tiran torres, se mueven muy bien. Split pushen perfectamente. Y luego de repente hacen un teamfight en el cual acaban muriendo. De forma gratuita. Sí, han muerto, pero aún así la ventaja de torres es bastante grande. Son 5-2 ahora mismo. Es una ventaja importante. Y ojo ahí, porque Froze quería de guardear. Se tira la W, sal de ahí, Lulu. Si no quieres que te reviente el pescadito. Y vamos a ver. Jax ahora de momento que va... Quizá tiene un manto ahí de protección. Vamos a ver si se hace alguna... Me está ganando por Trinity, la verdad. Conociendo la corrección. Y el que sí que tiene Trinity es Korki, como ya hemos comentado. Adi la va a buscar también. Y ojo porque en el medio parece que puede haber algún planteamiento de iniciación. Quizás Shen está en bot, pero tiene su ultimate. Así que en cualquier momento puede lanzar... No, no la tiene aún, pero le queda muy poco. Podrá lanzar ese mantenerse unidos para... Para unirse con sus aliados. Así que estamos tanteando la zona del varón. No creo yo que se vayan a meter. Desde luego sería muy yolo este varón. Mientras que Shen sigue haciendo split push con esa capa de fuego solar. Y parece que va a por Spirit Visage ahora por esa gema llevadora que tiene. Y ojo porque en el medio se van tanteando. Pero alguien va a tener que ir a parar a ese Shen. Que si no le paran va a seguir haciendo split push de mana infinita. Desde luego, además es que... Esto le va a venir muy bien al equipo de Ashes. Porque no tienen casi control del mapa, como ya has comentado antes. Le está viniendo ya a Goh. Va a intentar parar a dar Inferno. Y debería poder pararle. Pero cuanto más tiempo pasa... Mira, finalmente el Jax no se ha hecho la hoja del día de arruinado. Se ha hecho la pistola G-T. Así que bueno, pues tampoco sabemos cuánto va a pegar. Porque no sé si pegará tanto como penso. Pero el Jax debería mentir. Bueno, es un Jax. Es un Jax. Sí, es un Jax. Dejámoslo ahí. Es un Jax, es un Jax. Así que vamos a ver qué pasa. Y tenemos por aquí de guardiando a ese varón que ya ha spawneado. Y parece que en respuesta a este Drake van a empezar a pushear el medio. Vamos a ver qué tal sale esto. Porque parece que la respuesta del equipo de Ashes va a ser ir directamente a por 34 United. Que dice yo, me voy de aquí. Venga, me voy para mi casa. Salen de aquí corriendo. Vamos a ver. Se van a dar la vuelta, de hecho. Y es Jax quien está ahora en el bot haciendo split push. Aunque parece que Spiff tiene otros planes para él. Vamos a ver si le puede pillar. Se va a lanzar a I-Fast Dragon. Vamos a ver si puede haber tipo de utilización. No, no, no. No va a haber ninguna. El Jorin está aquí también. Y a ver si Lee Sin puede hacer algún play. Ha visto a Jorin. Ahí está la Q. Va a fallar. No va a impactar esa Q del amigo Lee Sin. Van a tirarse para atrás. Y bueno, Barber. De momento partida que se ralentiza un poquito. ¿Quién crees que va ganando realmente a pesar de que ese control del mapa sea para el equipo 34? Yo creo que el pick de Ashes es bastante más consistente. Poder meter una buena ulti, un buen taunt y puede ser muchísimo daño de Corki. Muy gratuito. Sabemos que Corki hace mucho daño. Así que puede estar muy bien posicionado y hacer mucho daño. Vemos como Gop quiere tirar la torre de bot. Que está a media vida. Puede ser perfectamente que caiga. Si no tiene Hongar el Shen y no la tiene. Y bueno, está bajando el Fizz a intentar impedírselo. A ver qué pasa. Pues sí, vamos a ver. De momento vemos ahí a Gop haciendo split push en bot. Vamos a ver este Fizz. Si puede con él. Uno contra uno. Sabemos que es un Jax. Pero este Fizz también va muy hincho. Ahí está el pescado. Ahí está la ulti. Es él. No es un dos contra uno porque tiene un amigo ninja. Ahí está el War para saltar. Vamos a ver si Inferno le pilla. No hace ni falta porque Fast Dragon sigue todavía. Llega Corki. Y ahí está Fast Dragon. Se lleva el kill. Y bueno, bueno. Un poquito de... Ovenextend de Gop con ese split push. Se pensaba que podía encararse quizá al pescado. Pero no esperaba la compañía del ninja. Y mucho menos la llegada de Corki. Así que otro kill más para Fast Dragon. Que de momento tiene esas botas. El liche. Y parece que va a por aquel zan. Ya comentábamos. Y Shen cada vez está más cerca de ese spirit visage. Con lo cual va a ser más difícil de tumbar. Sobre malefilos terminado en Jax. Y Arya ahora que es la que parece que va a por un Ravadon quizá. Bueno, podría ir también a por más cosas con esa bar necesariamente grande. Echamos de menos también ese Deadfire Grass. Esa tenaza en Arya. Objeto muy, muy popular. Así que también podría rewilderse eso más adelante. Y sí, parece que Fizz va a por ese zan. Mientras que Corki ya ha terminado sus últimas palabras. Y ojo, porque ahí está abierto. Que quería hacer quizá esa patada a Llorin. Para seguir persiguiendo. Patada para atrás. Efectivamente. Y creciendo que le da todo el mundo. Pero el boomerang tiene otros planes para él. Adryl se lleva el kill. Y ahora sí que va a ser varón para el equipo. De 34 unidades lo dejan todo bien guardeado. Vamos a ver si está encorporando Jax también. Corki quiere pelearlo. Corki está muy cabreado. Pero Mickey Mouse llega en ese avión. Y están baiteando. No tienen visión. Saben que tienen ese bráculo que les permite quizá se tupear una trampa por aquí. Dark Inferno quiere meter el morro. Tienen estos guardos. Están viendo venir perfectamente. Ahí está. Saben que están metidos. Dark Inferno dice yo no me meto ahí. Ni aunque me paguen. Ahí está. Vamos a meter el hocico. Uy, ese town. Ese charm de Arya que casi llegaba. Y no va a funcionar. Les han visto perfectamente. Saben que no están haciendo el varón. Y que ya es demasiado tarde quizá para comenzarlo. Y se van a ir a proteger esa torre en el medio. Porque inteligentemente el equipo de Ashes ha dicho si os hacéis el varón. Yo os pusho a la torre en el medio. Y al final ni varón ni torre Barbe. Pues sí. Al final nada de cuidado porque voy a ver acción perfectamente. Está el equipo de aquí de Dark Inferno. Y de Dark Inferno pusheando por el medio. Y quieren pegarle a Dark Inferno. Pues sí, vamos a ver. Porque aquí está Inferno en peregras. Ahí está ese stun de Jax que va a llegar. A ver si pueden tener suficiente daño. Korki está pegado también. Está llegando Lee Sin. Mete esa Q. Se lanza también. Cuidado porque se se encitó a Seda finalmente. Zastra llega. Tira la ulti. Perfecta la ulti. El 1 encima de Jax. Zastra está en problemas. Falla ese town. Pero no hay ni igual que se tira la ulti. Quiere más sangre. Y la consigue. Está llegando Fizz por detrás. Va por Froze. Tiene mucho odio ahí encima de él. Y es Chaxi. Se tira el stun. El stun que le da tres personas. Vamos a ver. Y ahí Fazzdragón que tira. Korki se lleva el kill. No finalmente se lleva. Ejorin. Nae igual que mete ese town. Fazzdragón forzado. Sale de Barrier. Se tira con esa. Se lleva el kill. Madre mía el daño. Lo que quitan colega. Y finalmente se quedan dos jugadores de cada equipo. Perdón. Madre mía. Cuánta guerra de aquí. Un toma y haga constante entre estos dos equipos. Y parecía que pillaban a Jax. Al final no ha salido tan mal la cosa. Ojo porque parece que están chiseando ahí a Adri. Pero Delacor no tiene tampoco mucha vida. Alicine está un poco cerca. Cuidado no te vayas a hacer un overextend. Pero no. No se van a encarar ninguno de los dos. Y ahora sí quizá puedan tirar esa torre del medio. Pues hemos visto una jugada muy buena por parte de ambos equipos. Y bueno. Uy. Cuidado que está encima de Adri. Madre mía. Aquí el daño es brutal. Madre mía lo que quita el Korki. ¡Wow! Shutdown. Overextend de Adri otra vez. Que pensaba que ese Korki estaba menos correcto de lo que está. Pero sabemos que quita toda la vida. Así que qué rico está todo mi niño. Se lo han llevado por delante. Y bueno. Hemos visto el daño brutal que puede analizar ese Korki. Que ya va 7-2. Que va muy fideado. Y que esto ahora mismo no pinta nada bien si dejan a ese Korki haciendo daño en las teamfights. Desde luego estamos viendo como Delacor muy confiados. Ha visto todo el daño que podía hacer. Y mira el daño que le ha hecho a Sivir. Que se ha protegido los hechizos. Y ya ha dado absolutamente igual. Y se ha muerto. Ahora está dirigiéndose Virtua en darrobar este azul. Y de respaldar aún que no lo sabe. Vamos a ver por qué. Estaba metiéndose por aquí. Como decías, Virtua se lo va a llevar ahí con el smite. Pero se va a comer el town directamente. Se come el pescado. Vamos a ver si hay suficiente daño. Madre mía. Si lo hay. Virtua aquí quiere escapar. Tía la W. Pero se encuentra con un Delacor. Patada. Y no. El red es suficiente para llevarse el kill. Vamos a ver si pueden pillar a Froze. Delacor sigue chaseando todavía. Está llegando. Bye también. Vamos a ver si quieren pillar a esta Lulu. Parece que no quieren quemar más cooldowns. Y el varón está disponible ahora. Así que vamos a ver si se lo pueden hacer tranquilamente el equipo de Ashes. Si se lo permiten. No tienen smite. Así que va a ser difícil robarlo. Están muertos. Jungla. Pero Adri llega con ganas de sangre. Aquí está Gop también. Tiene daño suficiente. No lo sabemos. Ahí está la ulti de Bye. Pero se come el stun directamente. Ahí está la ulti de Lulu también. Lo fijate. Perfecto. El crescendo de Jorin por detrás. Increíble crescendo. Ahí está. Ahí llega. Se ven el ninja. Vamos a ver si Gop aguanta. Acaba muriendo Fast Drama. Se cae con Ignite. Va a morir también. Y ahí está la conexión. Se tira al zonio. Ay, Dios mío. Tengo a Mickey delante. Y doble kill para Dracor. Que se lo lleva. Y sale perfecto esto. Porque ahora se intentan hacer este varón. Solamente queda Adri y Ivo. Adri puede robar esto. Antunes Mide lo tiene muy complicado. Tira ese boomerang. Pero sabe que no puede hacer nada. Y va a ser un varón para el equipo de Ashes. Que se pone por delante de manera contundente. Ahora 4.000 de oro. 21.14 en el marcador. Y ese Corki Barbecue está fuera de control. Desde luego Virtual se ha jugado muchísimo robándose a Full. Y ha sido una muy buena jugada por el equipo de Ashes. Han ido primero a Nashor. Sabiendo que podían hacerlo perfectamente. Se ha llegado zona por detrás. Y eso ha sido prácticamente lo que ha terminado la teamfight. Han sido dos cosas. Primero, obviamente, esa ulti de zona que ha golpeado a todos los targets que tenían que matar rápidamente. Que han sido Nainiwa y Adris, si no me equivoco. No, Froze y Nainiwa, perdón. Y luego, por otra parte, Dracor ha sido muy importante. Porque sabía que si se ponía a pegar un solo hit, se iba a tirar encima del Ari. Con lo cual, uy, cuidado que se puede aquí encontrar Zastra. Madre mía, un lucho por el dragón. Ahí está, tira para atrás y se encuentra un premio. Esa lucha por el dragón puede salir un poco cara. Porque Zastra tiene que salir corriendo. Froze, que viene Corki. Viene Papito a protegerle. Ese Corki que hace todo el daño del mundo. Ahora mismo, Froze. Pero cuánto quita este caballero. Ahí está, le tira la ulti directamente. Y explota, me explota, me expló. Esa Lulu no ha podido hacer nada. No le ha dado tiempo tan siquiera a usar su ultimate. Y Drake, para el equipo de Ashes, aumentan más esa diferencia. Y la cosa pinta muy mal ahora para 34 United. Porque este equipo, este Corki, está imparable. Fizz también le hace demasiado daño. Y tienen también la utilidad de Shen y Ejorin. Con ese crescendo que se está coronando. Sí, desde luego, está jugando muy, muy bien. Sobre todo Dracor. Mucho nivel con este Corki. Y por otra parte, mucho nivel de Lorin con esas ultimates. Como he comentado antes, Dracor ha sido muy inteligente en la teamfight anterior. Se ha quedado completamente fuera. Hasta que ha tenido que llegar a volver a golpear. Y entonces, ya cuando ha golpeado, ha sido decisivo absolutamente. Y por otra parte, pues bueno. Este dragón, que ha sido un poco confiado parte de Virtual. Está dando todavía más ventaja. Paso Dracor puseando la parte derecha del mapa. Y bueno, ahora puede haber Dracor Teamfight con este varón. Yo creo que debería ser para Ashes. Vamos a ver. Esto está en fusión de la stable lane. Lo tienen complicado para defender ahora, como bien comentas. El Lorin tiene flash y tiene crescendo. Así que vamos a ver si se puede marcar otra ultimate de ese calibre. Que seguramente acaban sentenciando. Ahí está ese down de Dark. Inferno lo va a meter bajo la torre. La iniciación. Parece que sí. Uy, Gob, que stun ya. Pero no se quieren lanzar. Saben que no pueden pelear ahora mismo. Y es Dracor, quien está muy violento, muy cabreado con esa trinidad. Así que bueno, tiran la torre de bot. Y vaquean. No tienen prisa. Saben que tienen toda la ventaja del mundo. Saben que no la pueden tirar. Y es a la... Ojo, Inferno, que está tirando recola ahí en medio. ¿Qué te pasa, Inferno? ¿Qué te pasa? Amigo mío, que te va a tener que correr con ese down. El resto del equipo inicia también. Pero era un biteo. Perfecta la ulti otra vez de Jorin. Increíble ultimate. Ahí está. No hay igual. ¿Cuánto quita Corki? Dios santo lo que le ha quitado. Mientras sigue pelados el resto del equipo. Fast Dragon todavía se mete también. Vamos a ver si pueden conseguirlo. Se va a lanzar encima de la frente también. Ahí está la ulti de Shen. Ese no se muere. Porque tiene Barrier también. Además de ese Zonia. ¡Qué bien lo ha hecho Fast Dragon aguantando! Y Virtual se tiene que ir con el rabo entre las piernas. Porque no puede con estos. Y Dark Inferno, que no está mirando el Facebook, está baiteando. Efectivamente. No estaba pecado, sino que lo estaba haciendo tosado, planeado. Y nada, muy buena jugada por parte de este nuevo. Ha sido un poco precipitado por parte de 34 United. Perseguir tanto a Dark Inferno, que sabemos que tiene muchísima vida. Muchísima regeneración de vida. Y con el Lashor todavía más. Somos aquí como intentan defender la torre. Pero va a caer irremediablemente. Y con esto, el inhibidor, Shari. Pues sí, el inhibidor este va a caer. Vamos, se va a ir para el suelo rapidísimamente. Ahí está ese inhibidor, Down. Después de esto, Ases se va a baquear. Y la partida se le pone todavía más en el bolsillo. Así que muy bien jugado ahora mismo el equipo de Ases. Perfecta su ultimate, tanto de Zastra como de Ejorin, sobre todo. Que ha metido un muy buen crescendo ahí. Y bueno, baiteo del siguiente nivel de Dark Inferno. Clarísimamente, además. Clarísimamente ese baiteo y la ulti de Zoran, como te has comentado, que ha golpeado tres objetivos muy, muy correctos. Bited y Lottesmarted. En la Lottes Level. Y bueno, y luego también la jugada de Fast Dragon hay que remarcar. Porque se ha metido hacia adentro muy bien seguido por la ulti de Shen. Y luego, pues aguantar hasta el último momento para usar Barrier. Y luego usar el Zongia para que apareciera su compañero. Y acabar con los demás. Y cuidado que nos van a quedar con esto y que quizá muera. Vamos a ver, porque ahí está el Delfair. Se escapa de ese Charm. Justo con la Valkyria. Así que consigue escapar. No se... No muere. Ese mecanismo de escape de Corky le salva la vida ahí en ese rojo. Y cuidado, esto sigue peleando todavía el equipo de 34. Que ahora mismo tiene menos control del mapa. Muy bien el trabajo de Jorin también con esos cubas. Vemos cómo otorga visión a su equipo. Este no es enemigo, pero aquí tienen un ping también. Así que ahora... Cuidado. Y vemos también, curioso, como es cierto que el Zona se ha hecho el Crisol de Mikael. Así que va a poder quitar cualquier CC a los miembros de su equipo. Curioso este objeto de Arbe que no vemos mucho. Bastante caro también para tenerle un support. Pero bueno, supongo que con el score y los objetivos que ha cogido Jorin se lo puede permitir. Así que además ahora va a poder quitar ese posible stun de Ari, el stun de Jax. Cualquier CC que le puedan hacer a Suave Carry se lo puede quitar Lulu. Además de esa ulti... El Zona, perdón. Además de... De esa ultimate. Me he confundido. Está diciendo tontería. Se me refiere al stun de... El town de Shen. O quizá otro tipo de CCs. Se los puede quitar perfectamente. Eso es el de Shen. El town de Ari, perdón. Lo puede quitar cualquier CC ahora mismo con ese objeto. Y la verdad que me extraña que no se lo builden más. Es un poco caro. Pero no lo vemos casi nunca. Yo creo que tiene mucha utilidad. Sí, de luego. Yo creo que... Bueno, yo hablé con el Orin sobre esto. Sobre que el Mikael me parecía un objeto demasiado caro para lo que otorgaba. Y me dijo que estaba muy, muy bien. De hecho, dijo que estaba correctísimo. En sus palabras, está roto, roto, roto. Así que yo creo que le gusta bastante ese objeto. Y como tú bien dices, yo creo que debería hacerse más. Es porque le ahorras un objeto a la de carry, básicamente. Y si eres skilled, no hace falta que solo sea la de carry. Sino al que realmente le quede al CC y tenga los problemas. Pues sí, vamos a ver. Porque ahora mismo el equipo de 34 está intentando estirar la partida. Estirar, buscar el fallo del enemigo. Intentar que cometan algún throw. Porque es la única posibilidad que tienen. Porque es que no le queda otra. Ahora mismo va demasiado por delante el equipo de Ashes. Y tienen que esperar ese fallo. Esa buena teamfight para empezar a remontar desde ahí. Y aún así lo tienen muy complicado. Pues sí, vamos a ver cómo evoluciona esta partida. Por ahora está complicado para el equipo de 34 y United. Están juntando por en medio. Saben que tienen toda la ventaja. Y es el momento de pelear. Tienen el midiorte abajo roto. Shen por abajo. Y nada, hacer split push. Aguantar con misiles que pegan un poquete. Un poquete es mucho. Lo traduzco. Y nada, pues a ver si pueden tirar esta torre de medio. Vamos a ver por qué Shen sigue haciendo split push. Se puede unir a sus compañeros en cualquier momento. Cosa que Jax no puede hacer. Porque no tiene ese teleport. No puede tirar la ulti como sí puede hacer Shen. Están esperando aquí. Se van a encontrar sorpresa con ese guard. Pero rápidamente Jorin va a quitarle visión. Y vamos a ver si pueden. Ahí está ese oráculo también. Vamos a ver si virtual. Un par de Wards. Y parece que se van dirigidas al top. Mientras que Shen sigue haciendo split todavía. Y Jax se ve forzado a moverse y a dejar a Shen adelantando la línea. Y al final van a tener que enviar a alguien a parar. Lo fastra que está ganando ese Falcon Punch. Pero se tira para atrás. Y Jax que se incorpora con su equipo. Vamos a ver por qué la están viendo con los Wards. Ahí está ese Sable Extent. Y fastragón que le tira el pescado. Le esquiva perfectamente el stun. Llega el stun al equipo. Crescendo de la Diorin. Pero solamente le da Froze. Aunque llega la ulti. Está encima de Adry. Ahí está. Le tira también la ulti. Y a tener que escapar a Nainiwa. Porque llega el resto del equipo. Encima del padre. Y el Dracor tiene que flashear. Pero se encuentra fastragón de cara. El town de Shen que llegaba con su ulti. Madre mía el Dracor que se tira con la Valkyria por encima del muro. No tiene miedo de nada ni de nadie. Han perdido a Nainiwa. Han gastado muchísimos cooldowns. Y ahora es el momento para Ashes de pushar esa top lane. Dark Inferno que se tanquea la torre. A mí me da igual. Esto no me hace nada. De hecho la torre le pica un poquito como un mosquito. Pero le ha quitado de cuatro tiros casi nada de la vida. Inhibidor del top que cae también. Y cuidado porque ahora llega corriendo. Frost con esas homeboy. Vamos a ver si puede iniciar. Batida el slow. Zastra se da la vuelta. El miedo lo va a tener tú. Porque yo no tengo miedo. Primo. Ahí está. Gov que tiene que tirar para atrás. El zoño perfecto de fastragón. Ahí está. También core que haciendo muchísimo daño. Frost que pierde mucha vida. Virtual también. Demare con la Q. Se tiene que escapar corriendo porque tiene demasiada poca vida. Ahí está el stun de Gov. Y Dark Inferno que seguía persiguiendo. Pero no, no, no. No se va a meter hasta el kitchen porque si no la cosa acaba muy mal. Así que van a tirar para atrás. Inhibidor de arriba. Inhibidor de abajo. Y solamente queda el del medio. Partida que aún queda por finiquitar para Ashes. Que tira esa torre del mid también con los minions. Y la cosa ya solamente le queda darle el toque de gracia. Pues sí, ahora mismo lo tiene muy muy bien el equipo de Ashes para llevarse la victoria. Ya Dracor ahora mismo es pega entre, como siempre comento, entre uno y dos infiernos. He calculado lo que pega este hombre. Y nada, el inhibidor de abajo se ha respawneado. Creo que están llegando super minions si no me equivoco. Efectivamente hay uno con sus puñacos ahí dando tortas. Y tendrán que defender este inhibidor de la derecha porque si no podría caer perfectamente ante tanto minion. Y este puede ser la ocasión para que el equipo de Ashes destruya el inhibidor de nuevo. O se hagan el Nashor según el número de miembros del equipo de Antecuota United que defiendan la parte de abajo. Vamos a ver porque parece ser que ya el equipo de Ashes va a finiquitar la partida. Sien van a quedarse en el medio haciendo split push. Ya tiene su ulti disponible. Así que es el momento de Zastra. Ahora de buscar quizá esa R. No se la apuntará a 10 de lejos porque tiene el escudo. Pero sí que puede coger el momento adecuado. Y van directamente a por ese inhibidor. El resto del equipo se está incorporando también. Están llegando por detrás. Mientras que incluso Sian ahí está con ellos. Y ojo porque esto puede ser final. Está altando encima de Leniwa. Perfectamente. ¡Otro que Sian no va a llorir! Ahí está el Zonya directamente. Vildo que tira para atrás. Leniwa tiene que tirar la ulti para atrás también porque está en problemas. Adry pierde mucha vida pero le protege a su equipo. Y Dark Inferno que tira esa R encima de Fast Dragon. Lo combina nuevo con el Zonya. Pero va a caer igualmente. No porque Fast Dragon aguanta todo. Al final un doble kill para Jax. Cuidado a Dracor que hace demasiado daño y está para llevarse a Leniwa. Se va a llevar a alguien más. Sí porque Dracor está haciendo todo el DPS que quiere. Nadie le para. Es un doble kill para Corki. Veremos si se lleva alguno más porque aún sigue persiguiendo. Va a flashear para matar a Lulu. Y tiene que flashear también en respuesta porque el daño de Corki es demasiado alto. Vamos a ver si puede acabar el equipo de Aces esta partida. Sale corriendo virtual. Vamos a ver. Ahí está el Randuin en respuesta para ese rush que llegaba. Y Dracor que ni siquiera tenía que gastar el Ángel Guardián. Mientras que, bueno, ha conseguido aguantar un poquito. El equipo de 34 en United. Pero ¿hasta cuándo, Barbe? De luego puede estar aguantando y no lo está haciendo para nada mal. Pero vamos, ha sido todo gracias al Zonya que ha conseguido salvar su vida en Leniwa. A partir de ahí la teamfight ha ido más o menos bien para ellos. Parecía que Dracor no ha conseguido hacer daño suficiente. Pero en cuanto se ha atentado he tenido sus objetivos más parados. Ha conseguido hacer muchísimo, muchísimo daño. Y se ha llevado pues eso a los que tenía que llevarse. A los que estaban más cerca en Leniwa llevándose con ese flash. Y después a Gov que lo ha recogido un poco. Casi se lleva también a... Perdón, no ha sido con flash, ha sido con Valkyria. Porque luego casi con flash se lleva a Frost por delante. No ha sido así. Pero vamos, la partida está muy de cara para este equipo de Ashes. Que tienen el inhibidor de arriba y el de abajo tirados. Ha tenido que defender durante mucho rato. 34 United sin parar. Y ahora pues directamente se van a dirigir a Nashor. Que además lo van a hacer muy fácil. Porque con Shen se hace prácticamente gratis. Pues sí, este Nashor va a ser muy, muy free para Ashes. Así que vamos a ver cómo lidian con este varón. Porque cuando se hagan este varón ya la cosa no va a ser bonita. Este varón ya es el varón el de rematar la muerte. A no ser que Virtual. Lo que tienen War aquí, Virtual no va a hacer nada. No va a explotar porque le han tirado todo el Town. Ahí el Deathfire Grass, la ulti, el pescado. Que te mueras ya, que te vayas de aquí. Que no te queremos ni ver. Y van a volver a meterse en el varón. ¿Lisin? ¿Qué Lee Sin? Aquí no hay nadie, Barbie. Pero sí que hay un varón completamente gratis. Sí, está ahí tumbado el Lee Sin. Descansando mientras se ve como tiene en el varón. Tomando un poco el sol. Y bueno, pues se van a hacer este Nashor. Ya se van a dirigir a la torre de medio. Tienen 40 segundos para pelear 5 contra 4. Con toda la ventaja que tienen. De hecho, están permitiendo incluso el lujo. De hacerse este azul Fast Dragon rápidamente. Y bueno, pues ahora van a ir a la torre de medio. Y debería ser el final de la partida. Veremos cómo transcurre este Teamfight. Vamos a ver por qué ahora sin ese Virtual. a ver cómo defienden de este Rush que está haciendo el equipo. Ya se sabe, esa línea del medio. Está incluso 100 con ellos. No sé qué ha recibido hacer el split push. Aunque tenga un disaster a carga ese Falcon Punch. Aunque no tiene la R. La acaba de gastar con ese Lee Sin. Vamos a ver si puede defender. 15 segundos para que salga Virtual. Vamos a ver cómo aguantan este último push. Sin tres inhibidores ya. La cosa se complica en exceso. Van a ir a focusar directamente. Cobb se lanza en medio. Vamos a ver por qué Fast Dragon pierde. Ahí está la ulti. El 1 le da todo el mundo. Que Echendo de Jorin también. Naenigua que se mete en medio. Pero tiene que salir rápidamente. Frozen pierde mucha vida. También la pierde Adri. Tiene que tirar al barrier. Llega Virtual por detrás. Vamos a ver si consigue algo. Se mete hasta la cocina. Patagón en la dirección de la fuente. Los tunean. Pero llega Shen. Que intenta proteger. Y aún así no lo consigue. Porque acaba muriendo a manos de Adri. Draco que sigue pegando. Entre tanto Jorin le pega la base. Va a pegar la GOB. Otro kill más para Corki. Y ahora sí. Va a ser GG para el equipo de Ashes. Ahí está. Y se lo lleva finalmente este Ashes. Es que se impone al equipo de 34 United. De manera contundente. Pero no sin luchar. Ulises. ¿Qué tal? Muy buenas. Ha sido un partidazo la verdad. Por parte de Ashes. Y bueno Ulises también lo habrá visto. Supongo. Sí ya está por la vez. También le informo. Y nada pues. Pues eso. Muy bien jugado por este equipo. Que ha demostrado que aunque la partida. Al principio mal. Puedes remontar. Y que Corki ahora mismo está muy correcto. Soy muy bueno y mi vehículo es aún mejor. Soy muy bueno y mi trinidad es aún mejor. Soapie. I'm soapie. Bueno chicos. Es decir que este ha sido el primer partido de hoy. De la división de honor. Pero no el último. Que tenemos dos partidos más. En este último streaming mío. Pero que esto continúa todavía Ulises. Tenemos dos partidazos más. Además por delante. Así que bueno. Tenemos ahora el overgaming contra Bukes de Rocket. Ya recordemos que si overgaming gana. Se va a sentenciar ya. A Dukes de Rocketia. Y a versión como los dos eliminados. De esa Final Cup. En cambio si gana Dukes. Todavía tendrán posibilidades de llegar a esa Final Cup. Así que chicos. Hacemos una brevísima pausa. Y volvemos enseguida con esta división de honor. Hasta ahora.